Ya quedan 90 campeones, ya borramos Irelia ¿Ven algún campeón en la lista que ya haya jugado? Si lo ven, un skin Creo que no, yo he jugado todo Gracias Fanny, aprovecho si no he cenado ¿Eres zurdo Uva? Si, soy zurdo, ¿no sabían? Me la jaló, no si soy zurdo Igual, ¿qué andan cenando? ¿Qué andan cenando? A ver, oh, ¿qué cenaron? El café, si, sabes que el café está bien grasoso wey No me gusta tanto por eso Dale click, ahorita, espérame Estoy comiendo, yo también soy zurdo No completamente, o sea, si uso la derecha Para algunas cosas No sé la verdad por qué sea zurdo en algunas cosas Y en otras soy derecho, es lo que está raro, ¿no? Y si mejor hablamos de política Ambidrigesto entonces Pero el ambidrigesto No es el que puede hacer todo con la izquierda y la derecha ¿Qué onda persa? ¿Cómo estás, brother? Un abrazo fuerte, descansa ¿A qué hora de ver en las Rankeds? A caray, la cerraron, ahorita estoy jugando El reto de todos los campeones en la jungla Me faltan 90 campeones, ya llevo un buen Estoy bien tilteado, pero ahí va Hasta que salga un campeón Lo jugamos Todavía sigue Yumi ahí Un abrazo fuerte, brother Ah, van a poner parche Con razón Ya quitarían las Rankeds Es que en las las quitan antes A la 1.30 Todavía me queda una hora A mí Más o menos O sea que sale un campeón Si sale uno Va, pues Ahora sí Ya comí No había cenado Tenía hambre La rolita Ay, Dios, no había cenado Pero aquí andábamos, brother Aquí andábamos Estaba echándome la cenita Porque estaba bien tilteado Y ahorita vamos a ver Qué nos sale Vamos a girar la ruletita A ver qué sigue A ver qué es lo que sigue, gente Qué campeón me falta, por favor Siguiente campeón Renekton El Renekton Cocodrilo Bien ¿Creen que Renekton salga la primera? Sí, se puede, chat Se puede, tranquis No, seguimos con el reto Pero Ya casi tenemos Ya casi hacemos la mitad De los campeones Creo que son 168 campeones La mitad sería 80 No, ya Ya pasamos la mitad 84 La serie se fue Bien Le ganamos el Smite Bien Ya estaba con eso Más que suficiente Le gané el Smite Le stuné Y nos vamos, papá Bueno El boli se quedó 0-2 Y bien tilteado Si lo mandamos a FK Con eso Bien Gina ¿More expresión ¿no? ¿Qué conversations Vale ¿Qué ¿Qué Fue muy arriesgado, pero salió bien Yo creo que sí, un poco de suerte porque gané el nivel 2 Eso era, quien ganara el nivel 2 Ganaba la pelea, creo Salió bien porque gané el nivel 2 ahí Pero si lo perdía, era GG Aparte, el cocodrilo jungla No es malo O sea, bueno Para mí me gustaría que fuera un campeón meta En jungla, pero yo sé que no es precisamente Un campeón meta Porque los daños de la Q están nerfeados en la jungla Si no me equivoco Mira, la Q no pega lo mismo Algún campeón que no sepa mucho Leblanc De hecho, creo que Leblanc me va a costar también Y un buen Leblanc me da miedo Oh mi Dios, mira la Kali Y un buen Pobre cangrejo, bro Oh, mi Dios Se quedó en top Ahí te voy, ahí te voy Vamos a darle una visita al Silas Y no hay oleada, bro ¿O sí? ¿No tiene minions? No Oh, mi Dios ¿Lo llevas? No morías, está bien Buena ¿Estás probando la verde? Bueno, en Argentina se entiende cualquier cosa con eso En Argentina Muchos argentinos se pasaron a la verde ya Pero es porque La verdad El Twitch en Argentina paga poquísimo, bro O sea, yo vi Dios, que no les pagan por anuncios, bro Está muy triste Si vi eso, ya me queda la bestia Lee el comentario fijado Cuando alguien pregunte cuál es la verde Díganle del comentario fijado, please Para no tener que estar repitiéndole yo todo el tiempo Please Ahí está siguiendo a la mayoría de la gente Ya veo que están dejando follow Chaus, Bergótico, Nicolás Hay varios que están tirando el follow por acá Stream sin anuncios Sí, la ventaja es eso Tienen su stream sin anuncios allá Eso está bueno ¿Qué pasa eso? Me engaña Ya tenemos la Tiamat Vete ahí, carnal Te va a farmear ese Silas El Silas te tiene bien avistada Se mamó Oh, mi Dios Se la volteó, bro No me di cuenta Pero se la revolteó Bien jugada en la Cali, eh Ok, voy a hacer Bacchus Ay, las hizo el bully ya Me las ganó el perro ¿Va a ir para top? Me mamé La trolleé La trolleé La trolleé Malsajar no tenía mana Entonces fue mala mía Aparte La cinder es nivel 7 Ya quedó El follow El follow Saludos, prima Excelente, amigo Excelente Se agradece ¿Desde cuándo se juega Renek Kungla? Nunca Desde nunca Desde nunca Amigo Salen de ahí Están allá En Kik se paga Según terminas el stream ¿Verdad? Según dicen No sé No estoy seguro Yo ahorita Es la primera prueba Es el primer directo De prueba Que hago Solamente para testear Un poco la plataforma Veo que la reciben Bastante bien Y si hiciera un stream Exclusivo para ella Pues Lo avisaré Lo avisaré por Insta y todo Así que seguirme por allá Aparte Ni siquiera lo he promocionado Mucho Ni en videos Ni nada Solamente Prendí y ya está Y hay 100 personas ahorita No está mal Que va a haber más Seguro Oh mi Dios Está bien Oh my God No Fue dos por uno Ni modo Lo principal Que me dijeron Es que les avisa Al instante En cuanto prendo Pum Les tira la naughty Y eso está chido En cuanto inicio Pum Notificación Eso es lo chido Sí, sí, sí Lo vi Eso lo vi De hecho Vi que varios Lo hicieron eso Voy a testearlo Luego Pero ahorita Ando haciendo multi Solo para activar el partner Si quisiera mandar Toda la gente para allá Pues haría un exclusivo Pero de momento no Porque ahorita Estoy en tres Plataformas Bueno, en tres YouTube La morada Y la roja Y sumando la gente Son como 600, 700 personas Entonces Aunque la roja Ha estado haciendo Más stream Porque Tengo que ir A un evento De YouTube De streaming Uy, el mid No, el mid Se lo están Ayúdenlo El pobre No Se lo reformearon Va a venir por las vacuos El boli Estoy seguro Ahí va a venir por las vacuas No, no No, no No, no 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 Ah, no creo Voy a mid para aprovechar La ultima ¿Malsacar puedes ultiarle? Ya está, amigo ¿Qué curioso trae? No entiendes el término de eso, brother ¿Ves doble chat? Tiro Voy a ir a Eclipse ahora Tengo apelo desde que salió Que entró en mi cuenta ¿Qué? Te voy a banear, brother Si no escribes bien la próxima vez Te vas a escribir como imbécil Escribe en otro lado, bro En este stream no Creo que aquí todos terminamos la primaria, ¿verdad? Sorry, no pasa nada Pero no me jodas, man ¿Qué quieres? Que adivine lo que escribes Escríbelo bien, porfa ¿Por qué no colaboras con demás creadores de contenido de LOL? Porque me caen mal todos, man Los odio Todos los creadores de contenido de LOL me caen mal Los detesto Soy hater Le voy a ayudar a bot Ha vuelto un enemigo Casi un dios Ha vuelto un enemigo Hey, no tires hate tampoco Que me caigan mal Es una cosa Que les tiren hate es otra ¿A quién se le tira hate? A los creadores de contenido Esto lo podemos ganar, ¿eh? O sea, de hecho yo me odio a mí mismo Me veo en el espejo y me odio O sea Para mirarnos al oaxaqueño Epa No, man Maldito Siempre Es el Silas siempre el que viene a cagarla ¿Qué? No hagas nada necio Dice ¿De qué? A ver Ok, se fue Si a Silas es más metiche que la vecina con sus gatos Yo no tengo vecinas con gatos, güey ¿Acaso usan más los perros? Creo que los gatos son más de ciudad ¿Sabes? Perdón, disculpadme Ha muerto un aliado ¿Seguro? No, mejor vete, bro Provechito Gracias Oye Y la mayoría que está en Kik ahorita ¿Me ve solo en Kik, no? O sea Desde hace cuánto me siguen en Kik, gente Son nuevos Me siguen desde 2015 Desde hoy Desde hace rato ¿A poco sí, Fanny? ¿Sí me seguías desde que la creé hace mucho o no? Es que la cuenta tiene como medio año creada, güey O más Uy, no le pegó F Ahí andamos, brother Si quieren caerle aquí Que están bienvenidos Estamos Esta es una pequeña prueba La que hemos hecho apenas Ya luego vamos a hacer algo más Más top De momento es una pequeña prueba Quería ver si podía hacer el multi-stream bien Sin que hubiera pedos Y cómo va la calidad de la plataforma Y cómo se configura Quiero, tengo que configurar bot ahí Y todo eso No he configurado nada, en verdad Todo un show Te puedo mentir ¡Suscríbete! La madre me lo robó el Silas, man Me falta bien poquito Top Ah, su máquina, la Cali, bro Lo que le pegó ¿Cuál es mi marca favorita de ropa? Pregunta interesante Marcas, no uso marcas, bro American Eagle No, American Eagle no ¿Cómo se llama eso? Es que hay unos pantalones de una marca que me gustaron mucho La de O.B. Jeans Navi Y la de esta de American Eagle Creo que los pantalones de American Eagle me gustaron La neta están de buena calidad Al Chile no soy de marcas Cuidado con el perro Ya no compro en cuidado con el perro Si compraba antes, pero Ya es ropa muy de chaviza De chavo, bro Yo ya soy señor No puedo comprar ahí Antes si compraba Pero ya ahorita ya no puedo comprar Si compro en cuidado con el perro Me va a ver bien chavurruco Antes si compraba ahí Pero ahorita ya es como que muy de morrillo la ropa Al menos lo mío Si, o sea Es que si, la neta si Si en A Si, si en A Ahí fui De hecho ahí compré algunas Fui hace poco a comprar ropa No me gusta toda la ropa Pero pues ahí andaba Wey, traes una gorra de pantera ¿Qué tiene? ¿Qué es esta chida? Ole Unos tenis marca aquí que Oye Oye, nos van a tirar ahorita el streaming Bueno, nos van a tirar ahorita el LOL Mi música Mi mejor canción Uy, van a cambiar eh Chale Verga, me sacó la mierda El Wey, este No me puede ni mover No me puede ni mover bro What Me empujó el milio Me empujó El jean me ruteó No, si me borró Y el boli no sé dónde Me pegó daño verdadero Tampoco Mala mía Ya casi tengo esta cosa también Espérate ¿Qué mascotita agarre? La verde Ok Farmen Se lo paro Pégale, pégale Pégale al oso Buena ¿Qué opinas de la nueva skin Ari Con temática de Faker? Nada wey Ya me lo han preguntado 800 veces Está muy cara Está muy cara Lo voy a opinar Está muy bonita y todo Pero está muy cara Yo no me la voy a comprar No quiero tanto a Faker Prefiero el dinero Pero pues si hay alguien que quiere lo suficiente a Faker Para gastarse esa plata Bien por él ¿Quién soy yo? Para decirle qué hacer con su dinero ¿No? No, mi equipo está jugando bien Ok, voy para allá Oh my god Le sacaron la caca Ahora sí ya tenemos el buffito Nice Olé papá Saqué las garras del cocodrilo Surrender papis Surrender Surrender papis Denle el surrender Que ya quiere sacar a otro campeón Cada día más cerca del final de la serie Chat Y aquí seguimos GG sin ofender ¿Terminamos? No nos van a dejar terminar No, no nos van a dejar Si estuviera con 20k como mínimo Uno se lo piensa Pero 50k sí 50k es demasiado Oh my god No me pude mover O sea Me pegaron Focus Nivel dios Me mamé tal vez Sí Pero Oh no Cuidado Se muere Se muere Se muere La mierda lo que pega Es el mal sacar El mal sacar No Corre Sidra Corre Le pegó el pochoclo Bro Ya me voy Cada día más cerca de Yumi Ya En efecto Bien Podrían gastarse ese dinero Sí De hecho De hecho Efectivamente En lugar de gastarse ese dinero En una skin Podrían simplemente Suscribirse O regalar subs en el canal No sé Me parece Es buena idea ¿No? Vamos para top ¿Cuántas subs son 500 dólares? Ni idea ¿Cuánto es? Con esas 500 lucas Como dos meses más No puede ser Me voy Son 174 subs A la bestia Suscríbase pues Ok Vamos al Drake 174 subs En realidad Dependerá del país ¿No? Porque tengo entendido Que la sub Es más cara Y barata En unos países Tuvo que dar backlight No tengo que ir No tengo que ir Vamos Las subs más baratas Desde el navegador Exacto Pero ¿Sabes por qué? No Porque Porque cobra impuestos La Play Store Si tú O sea Cobra su parte Por eso es más barato Es más caro desde la app Y es más barato desde PC Vamos por el Jhin Jhin que está haciendo acá Mi hijo Se perdió algo Córrele Córrele Jhin Córrele Córrele Viene el otro Vamos por mí Ahí ya vi Vienen cuatro No mames ¿Qué traigar? Bro Perdiste el juego Por la kill GG GG es La kill Ganar A huevo Dijo la kill Fácil Ya salió Renekton También chat Se mamó ¿Te gusta más el LOL O el Dota? ¿Me has visto jugar Dota? Dota ¿ellinglicos? ¿Hay algún Luego? No